Gente, buenos días, esto es Boyz Tuxerada, Benjamín, a.k.a. El Chivo Gringo, man. Hoy voy a decirte algo. Yo creo que voy a grabar uno de mis mejores videos de toda mi carrera en YouTube, hermano. Lo mejor, la banana. No es una mentira. Pero, ayer, yo conocí un peruano y un venezolano allá en Suyopango. Y yo pregunté si puedo hacer una entrevista con ellos. Entonces, eso es la cosa que voy a hacer hoy. Pero, la cosa un poquito diferente sobre ellos es que la situación que ellos están viviendo es terrible. Me han dicho, es terrible que ellos están viviendo en este momento de su vida. Es un grupo de seis adultos y un niño. Y yo pregunté si puedo conocer todo de su grupo. Y él me dijo, va a ser bien difícil, pero para usted, porque tú tienes un buen corazón, vamos a hacerlo. Entonces, eso me llega, la banana. Ese es el problema. Estoy en un lugar todos los días. La gente me conoce. Por ejemplo, este hombre. Él me conoce también. Bien, bien. Sí. Soy famoso aquí en Flor Blanca, hermano. Sí, sí, sí. Sí, soy bien conocido. Chivo. Ah, él también. Él sabe el chivo gringo también. Sí, bien, bien. Chivo, chivo. La gente, este es que estoy comiendo ahorita. Estoy, estoy cierto. La gente van a disfrutar este. Porque el señor quiere mostrarme la verdad. De cómo él está viviendo. Y él quiere contarme todo. Entonces, yeah, hermano. Es como eso. Soy el chivo gringo, man. Siempre. The one and only. No, no, no. Él estaba pensando mucho. Yo quiero hacer un bus por la persona que no tiene un bus. Eso para mí me sentir bien en mi corazón. Eso, eso es bueno. Me llega, la verdad. Sí, yo quería hacer un bus por la persona que no tiene un bus. Ajá. Eso yo creo que si yo hago eso, estoy usando mi canal por una cosa buena. Ajá. Gente, ahora estoy aquí en Soyabango. Como ustedes pueden ver, mirad. Ahora voy a conocer unos de los grupos. Como me parece, parece que va a ser un poquito más difícil que yo pensé originalmente. Porque, hermano, como cuatro del grupo han salido por exámenes, por pruebas. Porque me imagino están enfermos o algo como así. O ellos quieren ver si ellos tienen enfermedades. Entonces, yeah. Ahorita voy a conocer dos del grupo y yo espero que más tarde, como a las 12 y media, una, voy a conocer la otra parte del grupo. Pero vamos a ver. Y, hermano, tu nombre es Yende, ¿no? Yende. Yende. Y tiene 21 años. Wow. Aquí. A esta casita. Una de esas casitas. Y adelante. Y a la puerta negra. Una puerta negra. Y, hermano, ahorita tus compañeros fueron a una cita. A una cita con un médico. Que la citaron para hoy. ¿Por qué razón? Porque se tienen que hacer... Una cosa ahí porque no sé. Ellos le hicieron unos exámenes. Ajá. Pero el médico le iba a revisar los exámenes para ver en qué condición estaban. Ajá. A ver si estaban ahí. Porque tus amigos tenían problemas, ¿ok? Enfermedad. No, que una tenía la muela. El otro se iba a hacer... Porque se le movió la... Se le movió el aparato de abajo. ¿En serio? Wow. No sé si se encuentra bien. Ajá. Gracias, hermano. Aquí. ¿Y ya estás viviendo acá con quién? ¿Quién ocho personas estás viviendo acá? Sí, aquí nosotros estamos viviendo. Porque parece que... Ellos están viviendo. Aquí vienen ahora. Apenas salgan, yo me digo que... Estarían volando para acá para... Estarían tratando de ganar dinero. Sí. En cualquier forma pueden. Ah. En cualquier forma pueden. Entonces, eso es donde viven. Wow, hermano. Ah, wow, hermano. Entonces, no hay nada para... Por protección de lluvia. Nada. Nada, hermano. Damn. Y, hermano, ¿por cuánto tiempo han estado viviendo acá como este? Aquí tenemos ya 12 días. 12 días. Wow. ¿Y dónde es tu cuñada? Ah. ¿Cuñada? Mi cuñada... Pero salió ahorita porque le fue a comprar algo al niño. Ah, wow. ¿Y todos ustedes están viviendo acá? Sí, lo que pasa es que la otra muchacha es la que tiene la otra calpa, pero... Es la que se está haciendo... Entonces, este por siete personas. Ah. Este por siete personas. Son siete personas. Wow. Son tres calpas. Este pequeño. Entonces, ¿cuántas personas? Aquí duermen tres. Ajá. El niño, la mamá y el papá. Ok. ¿Y aquí? Dos y allá dos. Wow. Y, hermano, ¿por cuánto tiempo has estado viajando o...? Tenemos hace cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Nosotros salimos de Perú. ¿Y tú saliste de Perú? Todo. ¿En serio? Entonces, tú eres un venezolano, ¿no? Sí, venezolano. Pero tú fuiste a Perú, pero mejor oportunidades. Claro. Pero no fue mejor. Pero no, no fue mejor. No trabajaba. Está bien. En Venezuela, por lo menos, tú trabajas dos meses. Sí. Y comes una semana. Ah, dos, en Venezuela, en Venezuela. Dos meses. Y comes una semana. Y una semana. Wow. Entonces, ¿cuánto tú puedes ganar en dos meses, entonces? En dos meses te puedes ganar como 20 dólares, 30 dólares. 20, 30 dólares. ¿Y eso es suficiente solo por una semana? Eso es solo por una semana. Eso es en Venezuela. Y comprando, pues, decir, arroz, carajota y harina. No puedes comprar salado. Wow. ¿Solo por arroz? Arroz. Polvo, masa. Masa y carajota. Carajota. ¿Qué es carajota? Grano, frijoles. Ah, grano, frijoles. Wow. Entonces, ¿están viviendo el básico? Sí. ¿No electricidad? No. ¿Nada? ¿Agua? Agua. Ahí no pagan agua ni luz. ¿No pagan agua ni luz? Pero igual a veces te quitan la luz por todo el día. ¿En serio? El agua a veces se va por tres días. Entonces, ¿cuánto saliste de Venezuela, mano? Hace ya un año y dos meses. Un año y dos meses. Y viviendo allá en Perú por como siete meses. Sí. ¿Más o menos? Sí, como siete meses duré allá. ¿Y cómo fue la vida allá en Perú? Oye, los primeros días que yo llegué, era bien. El primer día, ajá. Pero después, todo empezó. Bajar, bajar. Bajar sueldo de uno y subir los precios. ¿En serio? Y ya uno trabajaba era para comer y para agarriendo. Ajá. ¿Y dónde estabas viviendo allá en Perú? En Lima. ¿En Lima, Perú? Lima, Perú. ¿En cuál barrio? ¿Ah? ¿En cuál lugar? Primero estaba viviendo en Chorrillo. En Chorrillo. Y después me mudé para San Juan del Urigancho. Urigancho. ¿Pero fue mejor que Venezuela? Sí, mucho más. Sí, porque por lo menos tú tenías para comer las tres comidas. Sí. Pero no tenías para guardar. Ajá. Esa es la meta de uno, emigrar para guardar plata y llegar algún día a Venezuela, poder tener lo suyo, poder ayudar a su madre, a sus padres. Y, hermano, tus padres están en Venezuela todavía. Venezuela. ¿Y estás aquí con quién? Aquí yo estoy con mi mujer, con mi cuñada. Ajá. Mi hermano, todo está en Perú. En Perú todavía. Y, hermano, ¿por qué tú elegiste la decisión para, ok, no puedo quedar más en Perú? Necesito irme a... Porque prácticamente es como todo, pero uno quiere un futuro. Sí. Y allá yo decía que yo no lo iba a conseguir. Ajá. Mi hermano tiene tres años y ni siquiera se ha comprado nada. ¿No consiguió un trabajo? Ajá. ¿En tres años no consiguió nada? No consiguió. Sí tiene trabajo. Sí. Pero no, o sea, de que se va a comprar algo. Sí. No se lo ha podido comprar. No se ha podido ni comprar una moto. Ajá. En tres años. En tres años solo es un moto. Wow. ¿Trabajando qué? Él trabaja de moto. Ok. Un taxi, moto-taxi. Moto-taxi. Ok. Y cuando tú estás allá en Perú, ¿qué tipo de trabajo tú tenías? Este, lavando carros, trabajé de carpintería. Ajá. También trabajé de la tonería y pintura. Y tú, porque he ido a Perú y Colombia, hay muchos venezolanos acá. ¿Tú sentiste las personas están racistas a los venezolanos allá en Perú? ¿O ellos tratan a la gente de Venezuela bien? No, si la tratan bien. ¿Ellos tratan bien? Hay una que la tratan bien, pero hay mucha gente que... Tratan malo también. Hay mucha gente que hay... Hay mucha maldad, pues. Sí. Pero... Mientras que uno se voltee bien... Porque a ellos les gustan apuntar sus dudas diciendo, ah, los problemas que tenemos es porque los venezolanos, ellos están haciendo todo, los criminales, todas las cosas, pero no es la verdad. No es la verdad, porque hay bastantes venezolanos solo que tienen un malo. Es como decían en Perú, por decir, se robaban una moto, se robaban cualquiera. Y decían, no, esos fueron los venezolanos. Sí. Pero si te das cuenta, los mismos que estaban robando eran los mismos peruanos. Ajá. Porque varias veces, yo iba a pasarme en la moto con mi hermano, y varias veces vi atracando una chamba y yo dije, estos no son venezolanos. Ajá. Porque uno conoce un peruano. Sí, tú sabes es un peruano y no es un venezolano. Claro. Ajá. Y entonces, bueno, siempre, en todos lados. Porque llega, no, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos son los que la gana. Se sabe que hay muchos que hacen, hacen cosas malas. Ajá. Ajá. Pero no todos somos iguales. No todos, no todos, no todos. Pero por uno pagamos todo. Ajá. Sí, exactamente. Es como eso. Y hermano, mirando en tus ojos, me puedo sentir, tú estás cansado, hermano. Ah? Tú eres un poquito cansado, ¿no? Sí. El viaje, ah, estabas haciendo, has cansado, ¿no? Claro, porque... Bastante. No me puedo quedar sentado en un solo sitio. Llego a... Ajá. Muchos dicen que... Que la selva también es fácil, pero la selva... Pfff. Mano, ¿quién dice la selva es fácil? Hay muchos dicen que ahí no te pasa nada, no te roban, nada. Eso es un secuestro, una extorsión de que entra, hasta que sale. Ajá. Imagínate, este brazalete que está aquí. ¿Qué es eso? Esto es cuando entras a Acapulganá. Ajá. Que es de... La entra de la selva, ¿no? Claro, ya. En Colombia. Ahí te agarran y te meten en un albergue. Y si no tienes 70 dólares, no sale. En serio? Para salir en la selva. Ahora te dan este brazalete como un guía. El guía te es agotado. Ajá. Pero ahí hablan con la ecuadoriana. Tú tienes un guía, pero la guía no ir en todo el camino con usted, ¿no? No, él te... Solo como dos días. Él no, él te acompaña a un campamento. Sí, el primer campamento. El primer campamento y ahí. Tú tienes que... Si él llega primero, tú tienes que ver cómo llega. Ajá. Ya él se devuelve otra vez, te es agotado. Sí, en serio. Tú vas todavía por la mitad del camino y él ya va de regreso. Pero es que él lleva un bolsito así, como donde lleva su comida. En serio. Es el único peso de él. ¿Y por cuántos días tú pasaste en la selva, hermano? Catorce días. Catorce días. ¿En serio? En serio, porque no teníamos... Porque éramos sin plata. Tuvieron unos ladrones que nos quitaron cien dólares por persona. Yo, hermano, catorce días. Eso es lo más que he escuchado. He escuchado seis días, ocho días. Porque hay gente que se viene por Acandí. Ajá. Que por ahí es más cerca. Ya ahí está prácticamente está... Estás a la mitad de... Ajá. De Panamá. Está cerca de Panamá, ya. Sí. Ya ahí... De ahí a Panamá son como cuatro días, lo máximo. Hay gente que se tira dos porque no lleva muchachos. Ajá. Anda solo. En dos días la pasa. Sí. Pero hay gente que por decir vienen con su mujer, vienen con sus hijos. Entonces quita más despacio. Da tiempo. Pero para usted, ¿cómo fue? ¿Cómo lo pasó? ¿Fue difícil o más o menos? Bueno, no te voy a decir. Difícil fue porque vivimos momentos que uno está aquí gracias a Dios. Sí. Porque hay un momento que te llega el mismo barro por aquí. ¿Guarro? Agua. Barro, barro. Ajá. Puro pantano. Ah, arena. Ajá. Sí. Pero que te hundes y llegas hasta aquí. Sí, 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 sí. Si te desesperas, te mueres. Es difícil para escapar, ¿no? Hay gente que la sacaban a las 11 de la noche. Nosotros nos sacaron a las 8. Ajá. Pero yo estaba desesperado ya porque por más que sea, andaba con mi mujer, con mi... con la amiga de ella. Ajá. Ella lloraba de la misma desesperación. Yo también, pues, porque por más que sea, son momentos que uno no sabe si vivirlo o vercia. Da como mucho desespero que... hermano, no puedo imaginar cómo eso siente. Se siente en esos momentos en tu vida, ¿no? Cuando tú tienes 50% tú vas a vivir o 50% tú vas a morir. Así mismo, ¿eh? Sí, difícil, ¿no? Demasiado difícil. Sí, me imagino. Pero gracias a Dios, tú estás aquí. Claro. Tú pasaste 14 días en la selva. Eso es una cosa más que la gente no puede hacer. Entonces, tú necesitas tener fuerza para obtener ese tipo de cosas en la vida, ¿no? Claro. Y... ¿Cómo fue pasando como... Panamá, Honduras? Sí, en Panamá nos trataron bien. Sí, también. Conseguimos una señora allá que... no, no, dejó unas casas así. Ajá. Pero es como todo. En Panamá la cosa también es un poco dura porque uno trabajaba, pero era para comer. Y medio juntamos algo de pasaje. Ajá. Y seguimos a Costa Rica. En Costa Rica también nos trataron bien, pero la vida en Costa Rica también es rica. Sí, es caro. Es caro. Sí. Panamá también, caro. Panamá también, caro. Entonces, después llegamos a Honduras y recogimos algo de plata. Ajá. ¿Qué digo? A Nicaragua. Conocimos una señora. Teníamos los pies así, un chabote. Ajá. Nos dejó cada noche ocho días en su casa. Sí. Nos atendieron bien. Nos dieron el pasaje para que... llegáramos a la capital de Nicaragua. Ajá. Managua. Ajá. Y ahí hicimos algo de plata. Sí, porque es más barato allá. Y nos fuimos para... para Honduras, pero para... para sacar el salvoconducto. Ajá. Ahí duramos en Honduras tres días, porque eso es una extorsión también ahí, pues... ¿Extorsión? Prácticamente, porque... ¿Cómo? O sea, nosotros nos íbamos a meter por Guatemala. Ajá. Entonces, ellos querían cobrar el triple de lo que valía el pasaje. ¿En bus? En buses. Los buses... Ellos ponen unos buses ahí mismo, uno que te entregan el salvoconducto. Te dicen, mira, vea. Esos buses van para la frontera. Ajá. Cuando fuimos a preguntar, un pasaje ya va... Un solo pasaje valía 400, 500 lempiras. Ajá. Que es demasiado. Sí. Y preguntamos en el terminal, y valía 200, pero no montan inmigrantes. Guau. Eso es malo. Eso es malo. Ahí se están tratando de estafar. Claro, porque... ¿Para qué tú le estás dando un salvoconducto a uno? Me imagino que para dirigirte en toda la zona. Sí. Hasta que llegues a otro sitio. Ajá. Entonces, pues bueno... Y ahí pensamos bien. Y bueno... Llegamos a... Nos metimos para... Un pueblo que se llama San Lorenzo. San Lorenzo. Ahí mismo en Honduras. Y ahí agarramos para Matillo. Ajá. Y nos vinimos para acá, para El Salvador. Era más económico. Sí. Porque nos habían dicho que en Guatemala había como 5 alcabalas que todas te quitaban de 20, 30 dólares por persona. Ajá. Entonces... Y hermano, ¿por qué tú elegiste para ir a El Salvador? Porque... Como te explico, pues... Queríamos pasar por aquí para ver si recogemos algo más de plata. Porque nos dijeron, pues, que en Guatemala te quitan plata. Sí. Y es algo que uno no trae. Ajá. Entonces, decidimos venirnos por aquí para ver si recogemos algo más. Pero después nos dijeron que las cosas estaban feas en México. Sí. Feas en México. Entonces nos dijeron que... Que si pudiéramos nos achantáramos aquí un tiempo, como para hacer algo de plata. Para poder seguir avanzando, porque... Dicen que en México hay que tener plata para pasar y... Sí, mucha plata. Ajá. Pero, hermano, voy a decirte algo. Yo estaba hablando con unos haitianos. Y esto es para decirte, tú puedes hacerlo también. Ellos empezaron en Haití. Ellos fueron en Surinam, Brasil, Brasil, Bolivia, Bolivia, Perú, Perú, Ecuador, todo de Centroamérica, Darien Gap. Y ahora ellos están en Filadelfia, en Estados Unidos. Ellos pasaron con seis, siete meses. Pero están allá también. Y siempre las personas están pasando. Entonces, ustedes pueden hacerlo también. No, claro. Sí. Y, hermano, ¿qué es tu... Últimamente, ¿qué es la cosa tú quieres obtener? ¿O qué quieres lograr? Oye, quiero prácticamente... Mi meta es llegar a los Estados Unidos. Ajá. Pero ahorita, como estamos sin plata, queremos recoger algo de plata primero. Ajá. Para seguir avanzando. Sí. Sí, porque... A donde vamos a necesitar demasiada plata es en México. Y por más que ese es algo que uno no tiene. Sí. Porque es caro cuando tú tienes como un grupo de siete, ¿no? Claro. Es más caro. Si soy solo usted y tu mujer... Ya, yo me... Más barato. Y, hermano, ¿cómo conociste todas las otras personas? Por ejemplo, tú estás como un peruano. Sí. ¿Y tú estabas todos viviendo juntos en Perú o...? Todos estábamos allá en Perú. Ajá. Vivíamos todos en una... Como en una... Eso era una terraza así, pero eran puros cuartos, pues. Como la misma... Todos vivían en su cuarto. Ajá. Ok. Y ahí nos conocimos todos y bueno, ahí fue que decidimos viajar. Ajá. Juntos. Juntos desde allá. Y por todo el tiempo han estado juntos. Todo el tiempo. Y durante tu viaje has conocido otro, otro, mucho de otros inmigrantes. Sí, bastante. Ajá. ¿Y tú quedas en contacto o no? No, no, sí. Adelante va... Es una amiga y un amigo, pues, que... Ellos son los que nos van diciendo. Nos dijeron que tratará machantarnos un tiempo aquí por eso mismo. Ajá. Porque ellos ya están allá, pero... No están en los Estados Unidos, pero ya están casi... Sí, casi en el... Casi en el punto para entrar. Ok. Entonces... Eso es lo que ellos nos dicen, pues. Sí. Que nos quedemos aquí un tiempo. Ajá. Porque para allá se va necesites plata. Para necesites todo, que ellos dicen que yo llevaba mil dólares y se quedaron cortos. Ajá. Y lo más derecho, yo tengo un beneficio porque por lo menos llevan dos niños. Ajá. Y cualquiera le da un apoyo, pues, pero por más que sea, también se gasta porque... ¿Tú no recibes mucho apoyo? Ah. Cuando estás pasando, no reciben mucho apoyo. No. No. Casi nada. Casi nada. Guau. Ajá. Y, mano, tu familia están viviendo allá en Venezuela todavía. En Venezuela. ¿Y cómo estás viviendo ahora? Oye, yo dicen que, verga, tienen que hacer marañas hasta para comer. Sí. Sí, porque la cosa está muy ruda. Allá... Allá si tú no tienes un buen empleo, no comes. Porque si te vas a trabajar por un sueldo mínimo... No comes nada. No comes nada porque un sueldo mínimo son de ocho dólares. Ocho dólares cada... Mensual. Cada mes. Cada mes. Ocho dólares cada mes. No te estoy diciendo que cada un mes se te ganas veinte, treinta dólares. Sí, 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 sí. Y siempre está bajando, ¿no? No está subiendo. El dólar sube. Sí. Pero los precios también. Ajá. Y lo mismo sueldo queda lo mismo. Ahí mismo, o sea... Sube el dólar... Ajá. Está bien. Tu sueldo queda ahí. Sí. Le suben los precios. Baja el dólar y el precio se queda así igualito. Ajá. Vuelve a subir el dólar y vuelve a subir los precios. Eso es lo que está pasando allá. Que una harina pan te vale un precio como de tres dólares. Sí. Un arroz te vale tres dólares. Ajá. Un litro de aceite te vale cinco dólares. Cinco dólares. Y acá es como un dólar. Dos dólares. Máximo. Ajá. Aquí por lo menos tú trabajas y puedes comer. Allá no. Sí, allá no. Allá tú te ganas diez dólares por decir... Limpiando un terreno. Ajá. Y con eso comes joven nada más. Wow. Porque si es una familia de cuatro. Ajá. Ponte así una familia de cuatro. Se gasta medio... Medio kilo de arroz para comer. Ajá. Sí. Y solo arroz. Medio kilo de arroz en el medio día. Medio kilo de arroz en la noche. Comen un día y ya. Ajá. Con diez dólares. Pero si es una persona que son ocho familias. Sí. Ya un kilo de arroz se le va ahí mismo. Entonces es una pura lucha. Tú estás luchando todos los días. Todos los días. En tu país, afuera de tu país, en la vida, solo luchando, mano. Ajá. ¿Cómo, cómo? Como un mensaje. Sí. Sobre todas las cosas que estás experimentando en tu vida. Las cosas de... Sí, las cosas de estas experimentando. Claro. Yo estoy experimentando todo eso porque, Helga, yo quiero un futuro más adelante. Poder ayudar a mi mamá. Ajá. Poder darle una buena vida a ella. Es la que se lo merece. Ella me tuvo 20 años allá y nunca le molesté. Sí, que yo la tenga la vida que ella quiera. Ajá. No quiere decir nada, pues, ¿me entiendes? No. Y bueno, tratar de que... De darle lo mejor. Ya ella no está para que ande trabajando, sino para que uno la tenga bien. Ajá. Pero por cosas de la vida y la situación. Pero no hay un futuro allá en Venezuela. No. No, no hay. Allá el que quiere un futuro no, tiene que no. No. Y eso molestáte? ¿Tú sientes triste sobre eso? Sí. Porque Venezuela es un buen país, ¿no? Es un buen país. Ajá. Es lo más bonito prácticamente. Tiene muchas cosas bonitas. Ajá. Pero la misma situación. ¿De qué te sirve tener en Venezuela bonita si... Si no te dan ni siquiera para ir para una playa o algo así? Sí. Y bueno, ¿cuál edad? ¿Cuál edad empezaste los problemas en Venezuela? ¿Cuándo fue la empieza? Desde que... Desde que pusieron a Maduro. Maduro. A Nicolás Maduro. ¿En cuál año? Eso fue... En lo que murió Chávez. Ajá. ¿Como en... ¿2006? No. Eso fue en el 2013. ¿A 2013? Ajá. ¿Y después de eso empieza de Maduro? Maduro y ya de ahí las cosas se empezaron a cambiar. Por lo menos se sabe que Chávez hizo muchas cosas que... Pero no puso a sus pueblos a pasar hambre a pesar de todo de que él hizo lo que hizo. Pero este sí. Este prefiere todo para él y compra a la gente con un bono. Sí. Le mandó un bono de... De 5 dólares. Ajá. Por eso sí que Venezuela está como está también. Sí. Pero... Es duro, es duro la vida ya. Sí. Y las personas en El Salvador están tratándote bien. Sí. Demasiado. Demasiado bien. Demasiado. Agradecido con todo. Ajá. ¿Es bueno? Es bueno. Entonces, ¿por cuánto tiempo vas a quedar aquí? Más. Másimo, como un mes. Un mes más. Un mes. Ajá. Como para reunir algo de plata. Trata de conseguir un trabajo. Para poder avanzar. Aunque todos andamos con trabajo. Y por más que sea. Y han estado buscando por trabajo. Sí, pero aquí sí no tienes papeles, no trabajas. No? No hay nada, nada de trabajo. Wow. Es bravo la cosa. Ajá. Y hermano, ¿de dónde eres en Venezuela? Del estado Miranda. Estado Miranda. Ok. Y todos de tus amigos son de la misma... No, ellos son de San Fernando de Apure. Ok. Interesante. Ok, gracias hermano. Mi aprecio. Ajá. Ah. ¿Y cuánto tiempo has estado viviendo acá? Ah. I have lived here one year and a half. And you just recently moved back. No. I moved back. But when I have 62 years old for my retire. Ajá. For retirement. Entonces, ¿tú estás ganando dinero de Estados Unidos pero viviendo acá? No. Right now, no. Right now, no. Right now, no. Cuando I have 62 years old, I go for retire. ¿Cuántos años tienes? I have 54 years old. Ah, entonces, 8 años más. 8, más años más. Pero now, I leave my accounts in the bank. Eh? My accounts. Your accounts. In the bank. Ok. Give me the money, the interest. Ah, sí. I take the money, take the money. Sí, sí, sí. I separate for one month, two month, three month, like this. Ok. Y por la gente ya están viviendo allá en Estados Unidos todavía. ¿Qué piensas? Ellos deberían regresar. Ah. I think it's better. Live here. Better live here. Porque cuando you have a retire over there. Ajá. You, you see, it's very expensive, the rent. Sí. Ajá, ajá, ajá. Ok, me pay, pay for the one apartment, the one bedroom, one bathroom, kitchen, I pay $1,700. ¿Dónde? En San Francisco. San Francisco, caro. San Francisco, caro. San Francisco, caro. San Francisco, the second city. Most expensive. For, for, for live more expensive. Más caro, ajá. Wow. Sí. ¿Y qué estabas haciendo allá? ¿Cuántos años? Viví 30 años. 30 años allá. 30 años allá. I'm working very good because I am the security guard. Security guard, ok. Sí. I was in the casino. Ah, entonces, ganando el ven dinero. Eso fue un buen trabajo. Un buen trabajo. He paid me $25 por agua. $25 por agua, wow. Mucho más. Sí. Cuando you receive the dips. Sí, 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 sí. Dips. Porque I have a lot of friends. Friends, they have a lot of money. Uh-huh. Friends, they say, hey, my visa changed $50,000. I'll pay a little bit. Sí. Sí. When this guy come in, win, they say, maybe me stay in the door. Uh-huh. Check it out for people. They say, security, come here. Come here. I'm here, I'm here. Uh-huh. Uh-huh. Okay, what are you doing? No, this is for you. $500. $500 in a tip? In a tip. Wow. Five hundred, the hundred dollars. Exactly. So, when we finish, I work the 11 to 7. 11 in the morning. Great night shift. Uh-huh. A spirit shift. Sí. Because he never closed. The casino never closed. Wow. 35 years. 30... Never closed. For how many years? Every year. Every year. And I have one, two, three chief. Uh-huh. Me have the day chief. Boss? Jefe? No, 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 no. Like a supervisor. Sí, sí, sí. Because if I speak two languages, it's better for me. Ah, Spanish, English. Because when people come, for example, coming to Spain, they say, hey, Manuel, come to the front desk, I need your help. Muy importante, ser bilingual, no? Uh-huh. Very good, man. And what's your name, man? Manuel. I'm Benjamin. Very nice, Benjamin. It's a pleasure, man. Uh-huh. I hope you have a happy day, man. Yeah. Bye. The same for you. You country USA? Huh? You country USA? No. New York, one time in my life. New York? I'm from England. You're from England? Londres, uh-huh. Oh, very nice, man. Very nice. Yeah. Sí. No, I am, me, I am from American City. American City? And when I go over there, I go, no problem. Uh-huh. No time. Bueno. Yeah. That's good. Hey. Ciao, señor. Nice to meet you, Manuel. See you, bro. Gente, yo espero que ustedes disfrutaron esos videos, la verdad. Pero eso fue mucho, eso fue mucho. Es muy triste la vida que la gente está viviendo. Y ahora, recibí otra, otra mal noticia. Un niño en Honduras, yo estaba jugando con él todos los días. Él fue un niño en la familia. Y él fue, tiene como, este, un problema, un síndromo. Un problema con su cuerpo. Y ahora no puede movilizarlo. No puede mudar su cuerpo. Es muy feo, mano. Muy feo. Pero, con estos venezolanos, voy a salir un, un GoFindMe. Un, 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 un link donde ustedes pueden dar un poquito de dinero para ayudarles porque, mano, ellos no tienen nada. Ellos no tienen nada de apoyo, apoyo, la verdad. No, nada, nada, nada. Están siendo difícil. Pero, es tu, hermano. Es tu, Charana Benhamin. A.K.L. Chivo Gringo, man. Shut up, Chucho, man. Shut up, fam. Es tu, Charana Benhamin, man. I'm signing up, bro.